¡Waiwa Producciones y sus éxitos! ¡Waiwa Producciones y sus éxitos! Aquí en Canal 11, Red Sur, la nueva imagen de la provincia de Espinar. Todos los sábados y domingos, Tu Guaiquicha, Juan Guayua Condor Pusa, cultura viva de los pueblos andinos del Perú profundo. Con reportajes y entrevistas. Costumbres y tradiciones del Perú profundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!